Cinco cracks que quiere el Madrid. Además, plan de Mbappé para renovar con el PSG y Madrid y Barça pelean por crack. Gambeteros, algo que parece insólito está cerca de suceder. De acuerdo al rotativo Germán Obilt, y es que el medio alemán adelanta que la UEFA se habrá reunido para hablar de la situación global actual y el conflicto que se escucha en el este de Europa, por lo que estarían considerando expulsar a un equipo ruso de la Europa League. Este medio asegura que el Spartak de Moscú será expulsado inevitablemente debido a la negativa de otros equipos de jugar contra ellos. Y de ejecutarse esto, el Leipzig pasaría de ronda y llegaría a cuartos de final sin necesidad de jugar. El catalizador para esta expulsión habría sido el presidente del Leipzig, quien citando por el medio, declaró Estamos en conversaciones permanentes con la UEFA con respecto a los octavos de final. Partimos de la base de que los partidos no se jugarán. Y la decisión habría sido tomada durante la madrugada. ¿Qué opinan de esta situación? Si se da de nueva información al respecto, seguro la tendremos más tarde en Gambinius. En otras noticias, el Barcelona está que vuela. La Xavineta está bien aceitada y uno de los jugadores que está sorprendiendo a Sosmanet Dembélé, quien sigue siendo contemplado y dando goles. Lo sorprendente es que se encuentra increíblemente agradecido con Xavi. Y según el diario Sport, todos en el vestidor se encuentran sorprendidos con el entendimiento y relación entre Xavi y Dembélé. Y claro, el ascenso de Aubameyang está haciendo que Dembélé considere renovar. ¿Creen que por fin se decida quedarse? Mientras esto sucede, Dembélé se encuentra en París aprovechando los días de fiesta que Xavi ha dado a la plantilla. Y según aseguran, aprovechará para verse con el PSG y ver la oferta que le ponen sobre la mesa. ¿Creen que esto sea real o sea un rumor más? Yushman solo se va de vacaciones. Pero hablando de Xavi, el DT no solo se entiende con Ousmane, sino también con Pedri y le dio el más grande de los elogios con estas palabras tras su desempeño contra el Athletic. Más allá del caño, que es un detalle, como entiende el juego, no pierde un balón, juega fácil, va entre líneas a jugar, a la espalda de los pivotes. Me recuerda mucho a Iniesta. Para mí es una maravilla. Talentos así no he visto muchos. Que Xavi Hernández, el mismísimo socio del Fantasmita, te compare con Andrés Iniesta, debe de ser un halago espectacular para cualquier jugador. Porque nadie conocía mejor a Iniesta que el actual director técnico del Barcelona. Sin duda, este halago es épico para cualquiera. Y más para Pedri, que está demostrando que va on fire con el equipo culé. En Barcelona y Madrid hay una guerra. Una guerra tremenda y sangrienta por Jones Condé. Y es que de acuerdo a Sky Sports, los dos gigantes de la liga van con todo por el defensor, que se ha convertido en la obsesión de los grandes de Europa. Otros equipos que están buscando ficharlos son el Bayern Munich y el Chelsea, pero Condé preferiría quedarse en la liga. Así que hay que estar atentos a este verano, porque puede que alguno de estos titanes se estrene central. Cambiemos de liga y hablemos del PSG, pues parece que el sueño se les va a cumplir y podrán renovar a Kylian Mbappé. Este plan no gustaría nada al Real Madrid, pero la repentina conexión entre Kylian y Leo habría sido uno de los puntos a favor para que Mbappé diga sí a la renovación según Sport. Leo está despertando y le está sirviendo los goles a Mbappé en bandeja de plata. La estrella parisina tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid, pero no quiere precipitarse, por lo que se quedaría un año más en el Parque de los Príncipes. Esta situación parecía imposible, pero según el equipo, habría un inicio de acuerdo en el que Mbappé firmaría hasta el 2024, pero en realidad solo se quedaría un año. Pero la extensión es A2, para que su club no pierda y lo deje ir a coste cero. Esto obligaría al Madrid a pagar de manera inesperada, lo que no gustaría nada a Florentino Pérez. Aunque Mbappé, para renovar, pondría la condición de facilidades para salir al Madrid, pues quiere vestir de merengue como sus ídolos, Zidane y Cristiano Ronaldo. ¿Cree que sea la mejor opción para Mbappé renovar? Mientras se resuelve lo de Mbappé y lo de Condé, el Madrid tiene cinco nombres para renovar la plantilla en verano con vistos al siguiente mercado de fichajes. Las intenciones de Florentino están claras. Quiere armar a sus galácticos, por lo que habría grandes cambios en la alineación. Para comenzar este fin de semana te comentamos sobre las nueve bajas que contempla el equipo, entre ellas Marcelo, Bale, Ishko, Mariano y más. Pero ahora hay cinco nombres propios en la lista para ser los siguientes en vestir de merengue. El primero de ellos es Lewandowski, que según informa Defensa Central, podría por fin cumplir su sueño de llegar al equipo merengue. Claro, estos si jalan, se decanta por el Barcelona o por el City. Otro nombre que suena fuerte es Corentín Tolizó, quien llegaría libre al final del curso. El regreso de Krav Hakimi es del interés de Florentino para luchar por un puesto con Dani Carvajal de acuerdo al medio fichajes.com. El diario Mundo Deportivo y el Medio Sport aseguran que Bernardo Silva ya estaría negociando con Madrid, por lo que el extremo portugués dejaría a los citizens este verano, si las conversaciones llegan a buen puerto. Y claro, el último en la lista es el centrocampista del Ajax, Ryan Gravenberge, quien lleva semanas vinculado con los merengues. ¿Les gustaría que todos ellos llegaran al equipo merengue?